RPP, te informa primero. Actualmente, la competencia en el sector de microfinanzas no solamente son con los mismos entes, sino que también con los bancos y con otras entidades del exterior. Y lo más importante, frente a una actitud cambiante que tienen nuestros clientes, de cambiar de una a otra institución. Lograr posicionar nuestra marca para lograr mayor preferencia frente a nuestros competidores. Hacer que el valor percibido de los servicios que brinda la clínica dental Liandent a nuestros pacientes y al mercado en general, sean cada vez mayor en términos de calidad, servicio a los pacientes, credibilidad y confianza. Queremos lograr una posición del mercado respecto a la marca que es Afrocat Cunin para tener una mayor preferencia respecto a nuestros competidores. Básicamente, posicionar mejor la marca para tener mejor preferencia en el mercado, a través de la mejora también de la calidad del servicio dentro de la organización. Bueno, lograr posicionar nuestras marcas, colchones de Monte Carlos y frazadas andinas con un mayor grado de preferencia que el de nuestra competencia. Diferenciarnos de forma clara y consistente de nuestros competidores a través del desarrollo de nuestra marca. Alinear toda nuestra estrategia comercial al desarrollo de nuestra marca. Esto básicamente involucrando a nuestros colaboradores, todo el servicio y la alta dirección. En un mercado altamente competitivo, lo que buscamos es diferenciarnos de las demás otras entidades. Y básicamente estamos orientados por un tema de servicio. Mejorar nuestro trato hacia nuestros clientes y ofrecerles un servicio más rápido y llegar oportunamente a ellos. Enfocar nuestra promesa comercial en aquel atributo que sea el más relevante para el cliente y asociarlo a nuestra marca, Empresa Soria, para lograr recordación y preferencia de compra. Diferenciarnos claramente a nuestros competidores, brindándoles una buena calidad de producto y servicio. Hacer que todas las decisiones empresariales que tomamos respondan a la siguiente pregunta. ¿Esto va a generar valor a nuestra marca o la va a destruir? Hemos logrado reposicionar nuestra marca. Y a pesar que el año 2009 ha sido un año complicado, nuestras ventas no han caído como esperábamos que iba a ser. Más bien se han mantenido y muchos meses que creíamos que normalmente son bajos, esos meses se han mantenido y muchas veces han subido. Que nuestros pacientes se identifiquen con los servicios que brinda la clínica dental Nian Den, logrando incrementar la credibilidad, reputación y confianza. Nos ha permitido tener mayor capacidad de respuesta frente a la exigencia de los clientes y también frente a la competencia. Por otra parte, también hemos logrado que el mercado se identifique mucho más con nuestros servicios que brindamos. Actualmente la caja Huancayo era líder en lo que es la zona centro, pero lo que nos ha logrado es que también podamos posicionar nuestra marca a nivel nacional. Y en las siete regiones que venimos trabajando, vamos incrementando nuestra participación de mercado y también el volumen de clientes. Hemos logrado mejorar el valor percibido de nuestra marca Focat Junín, que da confianza, seguridad, así como el nivel de recordación frente a la competencia. Bueno, estamos posicionando nuestras marcas en el mercado, logrando una imagen de mayor credibilidad y reputación. Que mi publicidad sea emitida en los mejores horarios y sea dirigida a mi público objetivo. Mayormente el acceso que tenemos a tarifas especiales y que además nuestra publicidad es emitida en horarios de mayor audiencia. Nos ha permitido tener una mayor capacidad de respuesta frente a la exigencia de los clientes y también frente a la competencia. Y a nivel del mercado una mejor identificación con nuestros servicios. Bueno, permite desarrollar nuestras marcas y posicionarlas en el mercado, logrando así una diferenciación frente a nuestra competencia. Creo que el beneficio más altante es tener acceso a tarifas más reducidas y lo más importante también tener publicidad en los programas de alta sintonía que tiene la radio. En resumen, recibir un servicio integral que no solo incluye publicidad de imagen en las mejores radios del mercado, sino adicionalmente una asesoría experta y capacitación en temas relacionados a gestión comercial, publicidad y marketing. Bueno, que nuestras ventas se han incrementado en forma sostenida. Que a nivel de colegio y academia hemos crecido en un 30%. Esto implica un mejor posicionamiento de la marca Zárate, por supuesto. Bueno, el nivel de recordación de nuestras marcas, tanto en Colación de Monte Carlos como Frazadas Andinas, se han incrementado notablemente. Nuestras ventas han incrementado en un 30%, brindándonos un crecimiento sostenido. Los resultados podemos ver reflejados en las 42 agencias que tenemos en las 7 regiones y también la oportunidad que nos está dando para poder incursionar a los mercados del sur y al norte, para los cuales queremos tener una presencia a nivel nacional. En el año 2009 nuestras ventas se han mantenido, pero con lo que va del año 2010, vemos que nuestras ventas están incrementando más. Y también vemos más afluencia de nuevos clientes en los locales que tenemos, que son tres, en el de Tambo, San Carlos y Huancay. Sí, definitivamente, porque no es un gasto, es una inversión que nos permite dar un mejor posicionamiento dentro del mercado. Sí lo recomendaría, porque está dirigido por excelentes profesionales, con una asesoría adecuada, la cual produce resultados positivos, enmarcado dentro de nuestras estrategias con respecto al crecimiento empresarial. Definitivamente que sí, no solamente para las empresas de servicios, sino también aquellas que empresas de comercio o producción, porque el tema de relación con cliente nos ayuda a posicionar y a mantenernos en el tiempo. Por lo tanto, el programa te ayuda a tener nuevos indicadores y mejoras para conservarnos. Claro, porque sabemos que Radioprogramas es una radio líder a nivel nacional. Y aquí en el Valle del Mantaro tiene una audiencia importante. Y además está dirigido al segmento al que nosotros atendemos. Claro que sí, ya que a través de este medio uno puede desarrollar la marca y posicionarla en el mercado. Por supuesto, porque permite desarrollar tu marca y posicionarte en el mercado con un alto nivel de diferenciación con respecto a la competencia. RPP te informa primero. ¿Por qué se fue y por qué murió? Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Y ya. Y ya.